Una aspiración de muchos años, contar con el servicio del agua potable, líquido vital de la humanidad. Llegó al sector de Patococha con el aporte del gobierno autónomo descentralizado del cantón Guaranda y su alcalde, una gestión noble que servirá a los moradores. Osvaldo Real, dirigente de la comunidad, da a conocer que el aval de la primera autoridad municipal es de 12.500 dólares, agradeciendo también a Carmita Hidalgo, Washington Guamán y José Ian Chaliquín, concejales del cantón, por su aprobación en sesión de consejo municipal y aspiran que sigan trabajando por las comunidades y los residuos. El municipio nos ha aportado con 12.500 dólares en tubería de distribución y a las domiciliarias también y por la cual creo que el consejo provincial nos ha apoyado también con tubería de HG de 12.000 dólares. Entonces todo eso creo que en un convenio de 15 de mayo que firmamos entre precedentes de Junta Administradora de Agua y también municipio y el gobierno autónomo descentralizado provincial a través del doctor Vinicius Coloma lo hemos realizado, pero gracias a los apoyos del consejo municipal en cual licenciada Carmita Hidalgo, Huashuamán, José Asensio, quienes ellos apoyaron esta gestión para que el convenio sea firmado con el gobierno provincial, por la cual hemos logrado y estamos muy contentos y la gente me siente muy satisfecho. Para Canal 5 Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.